Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi y la selección argentina. El Mundial de Qatar 2022 está muy cerca. Sin embargo, pese a que el ajuste todavía no comienza, el álbum de estampas ya se encargó de calentar la cuenta regresiva y entretener a todos aquellos que buscan llenarlo. Hay algunas figuritas más cotizadas que otras, sobre todo las de algunos jugadores que no volverán a aparecer como es el caso del Lionel Messi. Si bien todavía no se sabe cuándo se retirará la pulga, es muy poco probable que llegue al próximo Mundial, por lo que algunos están dispuestos a pagar lo que sea para tener la última aparición de Messi dentro de su colección. Un caso curioso se dio en Jujuy, Argentina, donde una chica ofreció la estampa del delantero en Facebook Marketplace. Vendo o permuto por un auto, escribió la mujer, la cual fue criticada por algunos internautas. La mujer recibió algunas ofertas que incluían un coche y un terreno, aunque todas en tono de broma. De acuerdo con una captura de pantalla compartida por el medio argentino, la 100 FM. Sin embargo, pese que la joven no pudo obtener nada de lo que buscaba, podría conseguir alrededor de 8.500 pesos argentinos. Por la estampa de Messi, precio en el cual, según la 100 FM, muchos la están ofreciendo en Argentina. Por tanto, esta es la locura que hay en Argentina con Messi y su selección, en lo que se refiere también al álbum del Mundial. Vamos ahora a hablar de uno de los nuevos y flamantes fichajes del equipo parisino. Fabián Ruiz confesó nada más llegar al París, que está muy feliz de unirse al París Saint Germain. Es un placer para mí iniciar esta nueva etapa de mi carrera en este país. Y estoy orgulloso de llegar a uno de los mejores clubes de Europa, con los mejores jugadores del mundo. Es un desafío realmente emocionante, aseguró el español. No puedo esperar para usar esta camiseta y llevar mi piedra al edificio. Solo quiero empezar ahora. Soy muy impaciente. Desde el inicio de las negociaciones me imaginé pudiendo jugar mi primer partido en el Parque de los Príncipes. Tuve la suerte de poder jugar allí hace un año, con el Nápoles. Pero ahora quiero jugar allí con la camiseta parisina, afirmó. Además señaló que va a dar el máximo cada vez que entra al campo. Espero ganar tantos títulos como sea posible, porque creo que este club realmente merece estar entre los primeros. Quiero demostrar que vengo con compromiso, ganas de trabajar y con el mejor estado de ánimo. Creo que eso es lo más importante para un jugador, agregó. En sus primeras declaraciones con el París Saint Germain. Tendría los mejores jugadores a mi lado y ese increíble club para evolucionar. Por lo que tendré que mostrar mi mejor nivel que a la día para estar a la altura de sus colores. Ya sabes, poder compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo es un orgullo. Concluyó Fabián. Por tanto, esto es lo que ha dicho Fabián Ruiz. Y ya para acabar, vamos a hablar de una salida que se ha confirmado también oficialmente en el equipo francés. A pesar de no haber tenido muchas oportunidades en el primer equipo, Edouard Michoud puede decir que compartió varios entrenamientos en el París Saint Germain con Lionel Messi, Neymar y Mbappé. El joven centrocampista de 19 años dejó el conjunto de la capital francesa para formar parte del Sunderland a préstamo hasta final de la temporada con opción de compra. El equipo inglés busca regresar a la Premier League y afronta este curso con la ilusión de ascender. Al llegar a las instalaciones del equipo inglés, el jugador dijo, Tuve una experiencia fantástica en París, pero ahora estoy listo para un nuevo desafío y estoy muy feliz de estar aquí. Viajé al Estadio de la Luz el sábado para ver el partido contra Norwich City y el ambiente dentro del estadio era increíble. Michoud espera ser parte del próximo partido de su equipo cuando reciban a Rotterdam United, en el que el equipo tratará de regresar a la victoria después de una última derrota en casa ante el Norwich. Gracias.